Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto, un gusto tenerlos aquí en Rancho El Cascabel. Mi nombre es Jorge Gómez, hijo, y estoy a sus órdenes. Nosotros somos muy afortunados de estar en esta gran pasión de la avicultura deportiva. Amamos a estos animales, ¿no? Y que estamos interesados en criarlos, en desarrollarlos, y hacer que se encuentren en las mejores condiciones que deben de tener. Es lo que tratamos de hacer aquí en Rancho El Cascabel. Parte del equipo, mi papá es el principal, Jorge Gómez, Villegas, él. Y bueno, estamos a sus órdenes. Qué gusto de que estén con nosotros. Amigos, ¿cómo están ustedes? Soy Jorge Gómez, de Rancho El Cascabel. Nos dedicamos, junto con mi hijo Jorge, a la crianza deportiva de gallos. Nuestros gallos son de alta genética y tenemos la suerte de haber tenido excelentes resultados en algunos, en muchos de los derbys donde hemos participado. Mi parte, la parte que yo desempeño en esta relación, pues es de verse mentales, en compañía de Jorge, mi hijo, y tenemos varios aspectos que nos gusta cuidar. Básicamente, los aspectos más importantes de nuestra crianza es asegurarnos de que la genética esté excelente, que tengan una alimentación excelente también. Y así como criamos en libertad, que la verdad hemos tenido excelentes resultados, porque la libertad y el ambiente donde estamos, a una altura importante, pues forja animales, gallos de mucho poder, de mucha resistencia, y tienen excelentes resultados. Estamos a sus órdenes cuando gusten. Esta es su casa. Rancho El Cascabel. Nosotros somos criadores. Nosotros somos criadores. Nosotros estamos enfocados, digamos, desde antes de nacer el pollo, ¿no? Preparamos a nuestros reproductores y no los preparamos días antes. Digo, los preparamos todo el año, porque ellos los atendemos siempre, sobre todo en el agua, por la cuestión de manejo, para no estarlos molestando en su lugar donde los tenemos. Preferimos tratarlos más bien con productos exclusivos para ellos, pero en agua. Entonces, empezamos con el reproductor, lo atendemos muy bien toda su vida, inclusive antes de nacer, como les decía con sus padres. Y, bueno, después de ahí estamos muy dedicados en la genética. La genética para nosotros es una base muy fundamental, ¿verdad? Mi papá me ayuda mucho en la cuestión de hacer nuevas cosas, ¿no? Me dice algunas cosas que hacer, que probar. Sin embargo, bueno, como tal, ya hablando de mi trabajo, yo hago mucho trabajo en libreta, ¿verdad? En libros tenemos nuestros registros muy estrictos. Nosotros tenemos muchos lotes de cría, lo cual nos obliga a tener un riguroso control de marcas. Y, bueno, como son tantos animales, bueno, no tantos animales, digamos, como tal, sino muchos corrales individuales hacemos nosotros. Esto hace que tengamos muchos corrales. Y, bueno, nosotros normalmente manejamos temporada unos 125 corrales. A veces hacemos algunos cambios. Y, finalmente, son, hablamos de unos 160 lotes por año, ¿verdad? Entonces, esto implica, pues, mucho trabajo. Mucho trabajo y ser muy organizados. Ser muy organizados en cómo están hechos nuestros animales, cómo hacemos nuestras aves, de dónde provienen, quién son sus padres, quién es su madre, qué hembra nos genera bueno, qué animales no nos dan buenos resultados. Eso también cuando alguna persona nos hace favor de adquirir animales con nosotros, les pido que nos digan, ¿verdad? Si son buenos, pues, qué bueno, ¿no? Es una gran satisfacción. Pero si por lo contrario no les funciona, también les pido que me apoyen con eso y para ver de dónde, de qué sepa vienen, ¿verdad? De qué parte de ellos no está trabajando. Eso es algo muy importante para nosotros. No solo ver qué está generando, sino qué no está generando. Esa es una parte muy fundamental. Les digo, yo hago una planeación que me toma mucho tiempo. Yo pienso que cada temporada, antes de armar mis lotes, yo trabajo de dos a tres meses viendo qué lote voy a combinar con quién, los hijos de quién con cuál. De repente hay hembras, bueno, más bien no hembras, sino familias que las utilizamos por el lado de la hembra o algunas por el lado del macho. Hay diferentes cosas que usamos. O dependiendo, ahora con los asiles, también hay que ver qué porcentaje. Por ejemplo, si voy a jugar animales a mitades, a mitades de asil, pues meto el padre que sea el asil. Y si van a ser a un cuarto los asiles, pues entonces ahí meto las hembras a mitades. Generalmente no el macho, porque si metemos el macho, pues entonces vamos a perder más rasgos orientales que es lo que queremos conservar, sino para qué meto el oriental. Esto es parte de lo que hacemos. El desarrollo del pollo, creo que nos esmeramos mucho en ellos. Tratamos de que vayan bien, desde que es embrión, yo incubo, hago la incubación. Tenemos ahí una sala de incubación, tenemos nuestra incubadora, nuestra nacedora, y tenemos por ahí un repuesto, por si alguna falla de repente, estos aparatos, pues de repente les da por no trabajar y tenemos ahí la manera de poder aguantar en lo que reparamos alguna de las máquinas que utilizamos. Como les decía, el pollo nace con nosotros, de ahí lo desarrollamos un tiempo en criadoras, lo bajamos al piso como a las tres semanas. Es un trabajo que, pues la verdad, es bastante arduo. Yo hago las cosas, yo vacuno, hago un manejo cada semana, por las condiciones que manejamos nosotros, hacemos un manejo semanal, y voy metiendo las vacunas que necesitamos, las principales, las que nuestro médico nos sugiere, y que se ocupan, bueno, porque mandamos a diferentes partes del país, inclusive para Guatemala, estamos enviando animales, y, bueno, hay que llevarlos protegidos, hay que mandarlos protegidos. Entonces, hacemos el trabajo en casa, yo lo hago, tengo gente que me ayuda a hacerlo, pero las vacunas las aplico yo, esa no es de que me digan que la pusieron, lo hago yo para estar seguro seguro de que se aplicó, de la manera que debe de ser. Entonces, pues desarrollamos el pollo, nosotros somos de Purwándiro, Michoacán, y ahí hacemos el desarrollo del pollo durante cuatro semanas. Después los traemos aquí al rancho, los aclimatamos un poquito, las condiciones del rancho son más rústicas, es muy frío aquí, bueno, relativamente frío, hay lugares mucho más fríos, pero aquí de repente nos ha llegado a bajar a menos cinco grados, eso es un caso muy extremo, pero amanece muy frío, o sea, en estos días, por ejemplo, puede estar amaneciendo a cuatro grados, que la verdad es frío, y de repente hace un sol muy cañón, que llega a subir a 30 grados, entonces hay una gran variación del clima, y esto hace que nuestros aves sean rústicas, que ellos tengan vigor, tenemos una crianza donde hay una selección natural también, que bueno, pues eso hace que nuestros animales cuando vayan a competir, pues tengan buenas condiciones para poder defenderse, y esto es lo que, pues gracias a Dios, nos ha dado muy buenos resultados, creamos en libertad, y pues estamos a las órdenes. Hay que ser feliz con lo que se tiene, tú sé feliz, yo quiero lo que me merezco, así, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico. Amigos, con nosotros en Rancho El Cascabel estamos comprometidos en la genética, ¿verdad? Esto hace que nosotros tengamos rigurosos filtros para ofrecerles a ustedes un buen producto, finalmente, que es lo que lo que buscamos para nosotros es lo que ofrecemos a ustedes como clientes, estamos convencidos de que no podemos hacer animales para nosotros y animales para el cliente, no, son los mismos animales los que manejamos, por eso estamos tan comprometidos con la genética en llevar nuestras bases muy fundamentales, bien basadas en animales bien seleccionados y que esto hace que nosotros tengamos animales con muy buenos rendimientos. Bueno, amigos, nosotros tenemos diferentes familias, tenemos tiempo ya manejando a algunas familias de origen pulgadero, ¿verdad? Ahora tenemos excelentes resultados con los gallos orientales, pero bueno, las bases nuestras de rancho El Cascabel son animales pulgaderos, tenemos diferentes familias, entre ellas tenemos sueders, kelsos, radio y tenemos hatches, entre ellas tenemos McLean, tenemos Solid Gold, tenemos Doc Robinson y también tenemos giros, además de nuestras sangres asiles que formamos tres familias, tenemos Sonatol, tenemos coyotes y tenemos ahora los plomer además de los chamos, son las familias que se manejan en Rancho El Cascabel. ¿Pero y esto va así o qué? ¡Cállate el hocico! ¡Sí va así! Ok, y esto lo pones aquí. ¡Cállate el hocico! Y lo hago. Aquí este semental es un semental que ya no nos está generando, él nos ha dado excelentes hijos y bueno, pues él tiene que tener un final digno, ¿no? es por eso que ellos vienen y terminan en el área de Tipi y aquí duran dos, tres, cuatro años y hasta que pues le llega la naturaleza y después de ello todavía los sepultamos y les ponemos un arbolito para que vuelvan a generar vida, ¿verdad? es lo que hacemos aquí en Rancho El Tascabel con estos progenitores que nos han dado excelentes crías. Y un poco de espalda. Bien amigos, bueno pues estamos ahora en el área de reproducción aquí es donde pues hacemos nuestros apareamientos muchos de ellos individuales y algunos cuantos sobre todo en combate si son lotes aunque no muy grandes este casi la mayoría de las cruzas solo son dos tres cuatro gallinas como máximo y bueno de aquí es de donde ofrecemos a ustedes lo que está disponible tanto en cría como en combate. Un placer estar con todos ustedes y pues siempre un gusto poderlos atender. Les digo mi nombre Jorge Gómez hijo les paso mi número de teléfono 4433 283311 con mucho gusto los atiendo por whatsapp o por llamada messenger no muchos la verdad es que se me satura se me bloquea mucho entonces realmente es mucho mejor por llamada o por whatsapp amigos muchas gracias fue un placer atenderlos y tenerlos aquí sus amigos de Rancho El Cascabel de Rancho y de Rancho